Acompáñame a estar solo, a purgarme los fantasmas, a meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio de no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo, a compáñame al silencio de charlar sin las palabras A saber que estás ahí, yo a tu lado, acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto No en tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda, acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo, para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito, así quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo, acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, y si me siento perdido, sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate, acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti, por esta vez, acompáñame a estar solo Apaname a que… Apoñame a que me look en cave Apoñame a que me la diga para me Apoñame a que meullen despre elephant Apoñame a que meμα ни a lo que se sento Apoñame a que me mirara, toyé bien su perfume